Está en línea uno de los valientes que aceptó hablar de la situación con el dólar. Se llama Andrés Aciain, es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabriño Ortiz. ¿Qué haces Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dará un buen día. Bien. ¿Con qué sensación te quedaste al cabo de esta semana en que se recreó uno de los habituales, no digo que sismos, pero movimientos en torno del dólar? ¿Con la de que se ve una película repetida sin que nadie le ponga el cascabel al gato o hay alguna novedad? Mira, yo soy de la idea de que en realidad la situación actual de la economía argentina no tendría que ameritar estar atajando penales en el mercado del cambio. No tendría. No, no, porque Argentina está en el marco de una crisis muy grande económica y esa crisis económica lo que genera es que haya un superávit comercial porque no hay actividad económica, hay poca importación. Tenemos superávit comercial, el tema de la deuda no lo estábamos pagando y logramos una reestructuración que no vamos a pagar hasta 2025, nada significativo. Y entonces es un problema más, yo lo entiendo, de manejo cambiario financiero, de ordenamiento del mercado cambiario financiero y de generar, digamos, un rumbo y una orientación así, podemos decir, de expectativa o de una política clara en el mercado de cambio. Y me parece que no se está invocando mucho la bombilla al mate y entonces se están tomando medidas a los ponchazos o con miedos políticos a tomar algunas cuestiones que terminan quedando en el medio, ¿no? Y generan que estemos en una situación de incertidumbre con el dólar, que genera expectativas de que todo se puede caer y que no es la situación real de la economía argentina, ni por el nivel de reserva, ni como te digo, hay superávit comercial. El problema de la deuda se partió hasta 2025 y entonces lo que tenemos es una situación financiera generada por varios elementos. Por un lado sí hay mucha plata en algunos sectores, digamos, mucha capacidad de ahorro, porque la cuarentena obligó al Estado a sostener un montón de ingresos y volcar mucha guita, digamos, a ciertos sectores. Y después, como no hay casi consumo, salvo el esencial y poquito más, un montón de sectores redujeron sus consumos y tienen una capacidad de ahorro muy grande. Pero ahí hay dos inconvenientes, yo veo. Uno es que el gobierno no ha acertado hasta ahora en generar un instrumento de ahorro en moneda nacional que compita con el dólar. O sea, hay restricciones a la compra de dólares, pero no hay una oferta, digamos, más allá de los plazos fijos UBA, muy poco difundido. Ahora parece que salen los bonos YPF, las cédulas hipotecarias y demás, ¿no? Estarían para anunciarlo o están ya en lanza. Yo creo que esos elementos pueden ir, pero son para sectores medio altos y altos, digamos. Uno, incluso, bueno, con el bono de YPF hubo una mala experiencia en el kinerismo, digamos, el primer lanzamiento fue bueno y después se aprovechó una movida. Cuando hubo una suba del dólar todo y no se compensó a los que habían apostado a YPF, se aprovechó, digamos, a pagarle poquito. Me parece que hubo un mal manejo de generar fidelidad a los que apostaron en ese momento por YPF. No creo, la verdad, no le tengo mucha fe. Yo creo que hay que generar instrumentos más sencillos, digamos, al estilo de lo que puede ser una especie de moneda dura de circulación o algún instrumento que pueda circular, incluso competir con el dólar en la economía informal y en el mercado inmobiliario. Me parece que hay que ir por ese lado y por otro lado hay que reordenar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es una moneda dura de cara a sectores populares, ponele? Y mira, por ejemplo, lo inventaron los cubanos en los noventa cuando tuvieron el problema del periodo especial que lanzaron el peso convertible. Sí. Bueno, habría que hacer algo similar, como una moneda indexada que circula en la calle y que cumpla la función de sostener el valor a lo largo del tiempo, ¿no? No una moneda para pagar salario así, sino una moneda dura que circule por la calle y que también sirva para hacer depósitos, créditos. Ahí ya están, en el sistema financiero están los UBA, que son algo similar, digamos, están un poco utilizados más para dar créditos que para sostener depósitos porque a los bancos no les conviene, porque les prefieren pagar poco por un plazo fijo. Pero me parece que aquí hay que generar cierta creatividad financiera. Porque estamos en una economía inflacionaria, si uno le da una opción de ahorro al sector que tiene la plata en mano, se va al dólar. Después hubo desmanejos también. ¿Por ejemplo? Sí, cuando se lanzó el IFE, de gran parte de los bancos lo que le depositaron el IFE era abrir una cuenta en peso y una cuenta en dólares. Y le generaron, de repente, a millones de personas, una logística financiera para dolarizarse. Y como en el IFE entraron algunos sectores medios que eran, en realidad, más que desocupados, eran inactivos, ¿no? Con capacidad de ahorro, le armaron una logística que después, aparte, lo utilizaron para pasarme que le compro dólares a la abuela, esta al otro. No empezaron, porque le generaron, de repente, desde su casa, cuando apretaron un clic, una posibilidad de dolarizarse. Entonces, eso generó un salto grande, que bueno, eso sí fue, me parece, ahora, digamos, visto y tomado medidas, porque ahora los que cobran el IFE no pueden comprar dólares, digamos, esa posibilidad se cerró. Lo mismo que, bueno, que otros que tienen deudas con AFIP y otras cuestiones. No me parece que ahí hubo una medida de despertarse frente a una cosa que nos madrugaron los bancos en la implementación del IFE. Y, pero después también hay algunas cuestiones con el mercado de cambio. Yo creo que el Banco Central tiene que intervenir claramente en el mercado paralelo. No puede tener una política de dólar oficial y desentenderse del paralelo. Tiene que tener una política de intervención clara en el paralelo, comprando y vendiendo bonos, terminar con el dólar ahorro, que para mí no tiene ningún sentido eso que inventaron del dólar ahorro. Eso explícalo quizá un poco más detalladamente, porque... Y mirá... Suelta la frase de terminar con el dólar ahorro... Claro, hay que terminar con el dólar ahorro... La asimilación Ipsopucho es terminar con abrir el CEPO, lo que se llama el CEPO. No, yo pienso que hay que mantener un dólar oficial para sectores de exportación principales y para sectores de importación que se quieren promocionar. Y el resto de las operadorías comerciales, financieras, turismo, ahorro, tienen que ir al dólar paralelo y ahí hay que permitir que se opere relativamente, digamos, sin demasiadas restricciones en lo que es el dólar MEP contado con liquidación, que después, para el minorista que no actúa en ese mercado, se traslada a las casas de cambio, ¿no? Que sí se mueven en ese mercado y le venden minorista. Pero de esa manera vos armás un mercado paralelo donde podés operar, donde se hacen muchas operaciones, digamos, que hoy están pasando por el dólar ahorro o por el blue y ahí puede intervenir el Banco Central operando sobre bonos y fijando la cotización de la misma manera que fija el oficial. Y como tiene capacidad, por ejemplo, para... O sea, el dólar libre, a ver si entiendo, el dólar libre sería controlado. Un dólar... En verdad es como un desdoblamiento de hecho, pero donde el Banco Central interviene también en el paralelo. A diferencia de lo que propone Cavallo y los liberales, que es armar un dólar financiero y dejarlo libre, a la buena de Dios, y el mercado. Yo digo, armar ese mercado paralelo que ya está armado, digamos, institucionalizarlo, y intervenir con el Central para orientar las expectativas de hacia dónde quiere la brecha y cómo la va a fijar. Con los mismos dólares que hoy estaba gastando en el dólar ahorro, cuando interviene para bajar el dólar en el contado con liquidación, el Banco Central podría estar recomprando deuda en dólares, y de esa manera, demandando bonos en dólares, el Banco Central hace bajar el dólar contado con liquidación. ¿Cuál es la ventaja entre darle la plata a los sectores que compran deuda en el ahorro, o bajar el contado con liquidación recomprando deuda? Que por lo menos te ahorras un pasivo a futuro, no tiras las reservas, digamos, por lo menos recompras deudas, ¿no? Pero el Estado, entonces, tienes una disminución de la deuda externa, mientras bajas el dólar paralelo. Ese desdoblamiento creo que es lo que propuso Cecilia Todesca. Sí, pero no legal, digamos, yo no digo de armar un mercado cambiario paralelo legal, sino, así como está, empujar operaciones al contado con liquidación al MED, que el Banco Central intervenga comprando y vendiendo bonos para decir, bueno, el paralelo lo ponemos acá, tenemos poder de fuego, lo podemos fijar acá, que lo puede hacerlo más bien operando en el mercado de bonos, y al romper ciertas restricciones de operatoria, el BLU se va acercando al paralelo legal, y vos podés ir y comprar, vender dólares, si querés, en un mercado de cambio, a una cotización paralela donde el central orienta. Porque el problema es que si vos empezás a poner regulaciones sobre el contado con liqui MED, y rompes ese mercado, y mandás muchas operaciones al BLU... Te expliquemos, el MEP es el bolsa, ¿sí? Claro, son mercados paralelos legales donde el Banco Central tiene herramientas de intervención vía compra-venta de bonos. Bueno, ¿y vos decís qué? Si metés mano, ¿en dónde? Si vos ahí empezás a poner regulaciones para no dejar operar en esos mercados, para que después decís, bueno, pues se sacan la plata acá, empezás a meter regulaciones, pasás al BLU muchas operaciones. ¿Y cuál es el problema? Que el BLU es un mercado ilegal donde el Banco Central no tiene herramienta de intervención. Entonces, ahí, tres cuevas, te hacen cualquier corrida, te arman cualquier movida política, con dos dólares, te hacen una corrida, te ponen la tapa a lo diario, y tenemos todo un gobierno contra las cuerdas, con una movida desestabilizadora, que son pocos montos. Cuando el Bajo Uncó central tiene capacidad de intervención. Entonces, ahí me parece que es manejo. Y el otro desmanejo que hay es con el tema de la tasa de interés. Hoy, las tasas de interés que se fondean muchas empresas, digamos, sobre todo las grandes, que tienen capacidad, digamos, algunos fondeos de corto plazo o de mediano plazo, están por debajo de la tasa de devaluación del oficial. El Banco Central viene devaluando más o menos al 38%, y hay capacidad de fondeo de muchas empresas, digamos, al 28%, aparte de líneas subsidiadas también de crédito en el marco de la emergencia. Esto genera que los exportadores no liquiden un dólar, porque cuanto más retrasan la liquidación y mientras van bancando los gastos corrientes tomando crédito, le conviene, porque se valoriza más la soja encima que está subiendo de precio. Esto que hagan los campos, el costo financiero que tienen de apalancarse en el mercado financiero argentino. De la misma manera, los importadores tienen incentivos a anticipar y pagar todas las importaciones por anticipado en vez de financiarse y pagarlo a plazos. Entonces, hay también un desmanejo entre la tasa de interés y la política cambiaria que hace que se generen incentivos a no liquidar exportaciones y anticipar pago de importación. Entonces, yo creo que ordenando la política cambiaria financiera con un poco de creatividad, en general hay unos instrumentos que permitan ahorrar a la masa, si quieren, media, media baja, con capacidad de ahorro, pero que no está en instrumentos sofisticados como comprar un bono, una opción. Bueno, y con eso se puede ordenar el mercado de cambio. Hoy Argentina tiene superávit comercial. Está pospuesto el problema de la deuda hasta 2025. No hay razón para que estemos atajando penales en el mercado cambiario si se ordenan las cosas. Para mí es como una necesidad, digamos, de replantearse la política cambiaria, ya no pensando que el CEPO es un problema momentáneo, sino entendiendo que el CEPO es una realidad y que hay que hacer política con dos objetivos de tipo de cambio, y que hay que saber administrar la brecha ya asumiendo esa realidad. Yo creo que así se pueden orientar, digamos, lo que es hoy el mercado cambiario y Argentina tendría que tener más o menos ordenado el frente externo como van a empezar a pensar una política de reactivación. Gracias, Andrés. No, por nada, muchas gracias a vos. Muy claro fuiste. Igual una nota para volver a escuchar, ¿no? Digo por su sustancia de propuestas técnicas. La vamos a subir en un rato al país. Andrés Haciaín, el director del Centro de Estudios Económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!